Como ya se había dado a conocer, será en mayo cuando se ponga fin a la emergencia nacional de COVID-19 y salud pública, lo que conlleva cambios en algunos beneficios de salud. Y como diría Cantinflas, ahí está el detalle, por ahí viene la cosa, y así viene la mano. Al considerarse emergencia de salud, las pruebas y tratamientos para COVID-19 son gratuitas, mientras estaba la emergencia. Sin embargo, eso cambiará a partir del 11 de mayo, y usted sabe cómo es la cosa. Es por eso que el Departamento de Salud de Laredo quiere recordarle a los laredenses que, por favor, please, aprovechen su clínica móvil y los diferentes lugares en toda la ciudad donde otorgan pruebas y tratamientos de COVID-19, aún de manera gratuita. Está a punto de acabárselo de gratis. No more free, no free lunch, ni vacunas tampoco. El portavoz del Departamento de Salud, Jaime Pérez, dice que si no alcanza a ir a estos módulos, puede acudir directamente al Departamento de Salud de lunes a jueves de 8 de la mañana, a 4 de la tarde. Pero para más información, usted puede llamar directamente, gratis, al 956-795-4600.